El precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, aseguró que de ser nominado por la organización y favorecido por el electorado, implementará novedosos proyectos ecoturísticos en el municipio de Miches y en toda la zona este del país. Durante este encuentro político con los coordinadores y dirigentes regionales de la comunidad Miches, Domínguez Brito destacó que en su propuesta de gobierno se propone desarrollar el turismo de aventura y ecoturismo con altos estándares integrando a la comunidad al proyecto. El Ministerio de Obras Públicas ejecuta la segunda etapa del Plan Nacional de Asfaltado en varios sectores y localidades de la provincia de San Juan, así como trabajos de bacheo, reconstrucción y señalización horizontal de calles y carreteras. Entre los sectores favorecidos con la acción de Obras Públicas están Mirador Norte, Hermanas Mirabal, Aura Mesa, La Estrella, Villa Alejandra, Los Roncinos, así como los distritos municipales El Rosario, Pueblo Nuevo y La Jagua. El Instituto de Estabilización de Precios Inespre proyecta instalar en este año cuatro nuevos superagromercados en igual número de comunidades del país. El anuncio lo hizo el director del Inespre, Jorge Radamés Zorillo de Osuna, al encabezar la apertura del mercado de productores en la parte frontal de la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Altagracia, localizada en la calle 10 del ensanche Altagracia del sector de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste. Para Proceso Nino Germán Pérez